¿Dónde yo ya creo que era más grande o no? No, ahora digo tanto. Ya, ya. Ahora hablando de que era mucha sólmate. Aquí hay un tanto de espalizando su vida. No, que es que aquí también. Mira, mira y víctor. Víctor, aquí tendría que subirse un malquito. Y usted, el motor. Ay, yo pensé que teDC long. ¿A dónde es esto? No te a saluda a la cara. Estas y... Te da mucho más darquitas que... Entonces te da. Estas y todas. Ya. Eso es un modelo... Se ha hecho 16 puntos 16 puntos Un Tauzoniano Un Tauzoniano Un Tauzoniano Ah no, es un Tauzoniano No tiene motores de que viene Ocaístas Ocaístas ¿Por qué? El Tauzoniano Ah no, dice ¿Qué pasa si Víctor nos ha decidido mucho? la tachacoa y eso es la tachacoa y eso es la tachacoa y eso también es la tachacoa y era de Huila y era de Huila y eso no está para que la pudiera en el Perúmico pero eso es un par de visor ah, los maestras ahí se ve mucha agitación ahí están los casos y la gente también hay agolista no, pero en realidad no, pero en realidad no, no, no ¿se escojo? ¿se escojo? ¿se escojo? ¿se escojo? ah, ¿se ha tapado? ¿se escojo de Higil? ¿se escojo de Higil? ¿cuánto tiene Higil? ¿cuántos tienen Higil? 2,2 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.